¿Qué es lo tuyo? Es increíble la cantidad de mensajes y cada día que voy por la calle hay gente que me dice que no me retire, que no me retire, que cómo lo voy a hacer y bueno, dándole vueltas, pensándolo con mi familia, con mi entorno y viendo que disfruto con lo que hago, de momento creo que voy a dejar esa idea a un lado creo que voy a seguir disfrutando y haciendo lo que me gusta que es la bicicleta y el día que sea pues es sin avisar y sin nada Eso es, prefiero no poner fechas más que nada porque si no en todo momento al final que ahí siempre se te pregunta por esto, voy a ir día a día, carrera a carrera, disfrutando con lo que hago, disfrutando del cariño de la afición y en función de ello pues como digo, cuando llegue el momento pues será pero de momento físicamente me encuentro mejor que nunca a nivel de experiencia evidentemente pues también cada vez tienes más, disfruto con lo que hago, con el entrenamiento y bueno, en principio tras meditarlo y teniendo todos los factores en cuenta creo que es lo mejor Bueno pues para mí es realmente importante, cuando me entreno y cuando me machaco es siempre pensando en la victoria Segundo puesto es un puesto que la verdad que me gusta poco pero bueno, sí que es verdad que todo el mundo se prepara al máximo en Paris-Niza Yo creo que el último día se vio una muy bonita carrera, cuatro segundos me separaron de la victoria, al igual que siete pues en la volta afortunadamente aquí terminaba con una contra el hoy y se podían hacer diferencias y en este caso pues han sido a mi favor y por ello contento ¿no? porque justo antes de iniciar el descanso para empezar a preparar el Tour de Francia y bueno, siempre hace que te vayas con un buen sabor de boca Todas son importantes ¿no? La vuelta al país vasco es una vuelta que nunca es fácil ganarla, es una carrera que no tiene ni un solo minuto de descanso durante toda la carrera, necesitas tener un equipo que te arrope, necesitas estar atento al comer, al abrigarte Todas las victorias han sido muy especiales para mí, es una carrera que quiero y que me ha dado mucho y la verdad que no sabría decirte una Bueno, pues sí, es un poco en cierto modo la preparación similar para el Tour, como en el 2014 las sensaciones también están siendo muy buenas y bueno, estoy ilusionado yo creo que en el Tour vamos a juntar a todos los corredores del Tinkoff para intentar conseguir la victoria Oleg está trabajando en ello también, motivándolo, le hace una especial ilusión conseguir ganar el Tour de Francia que es lo que él echa de menos y que no ha conseguido nunca y bueno, yo voy a hacer todo lo posible para conseguirlo me voy a preparar al máximo y luego, pues bueno, veremos qué podemos hacer Bueno, yo creo que todos están a un nivel muy alto, Quintana ha estado muy fuerte tanto aquí como en Cataluña, Purito cada vez está más fuerte, yo creo que para las clásicas Pinot ha mejorado muchísimo también en contra del O, yo creo que todos los favoritos ya nadie se esconde a principio de temporada, todos están a un nivel muy alto, yo creo que es bueno para el espectáculo y bueno, yo creo que cada uno lleva su preparación pero todos lo llevan bastante bien Bueno, pues sí, creo que puedo mejorar bastante, además simplemente por el hecho de este bloque de principio de temporada que he hecho, pues hace que tu nivel suba, ahora quiero coger y bajar un poquito para que el siguiente pico sea más alto aún ves los vatios que mueves ahora, la potencia que mueves ahora después de varias competiciones y te das cuenta que la verdad que es increíble estoy también contento de que termino este primer bloque de temporada pese a la gran exigencia fresco, tanto a nivel físico como a nivel mental yo creo que es un punto a favor de cara a empezar a preparar el Tour de Francia y bueno, pensando también más a largo plazo pues en las Olimpiadas porque nos queda un año largo bueno, sí, quizá pues tienes tus dudas y tus situaciones y motivos personales y bueno, quizá pues ahora sí lo veo de una manera diferente no ni mucho menos porque se haya conseguido la victoria hoy ya lo llevo pensando hace un tiempo con la gente de mi entorno y por eso quiero disfrutar cada momento o sea, el pensamiento es el que tengo desde el 2004 cuando tuve el accidente y ahora disfruto con la bicicleta y bueno, pues de momento prefiero no poner una fecha pues sí, la verdad que sí, con paciencia y también echando cuentas echando cuentas, sabía que iba a ser una carrera muy complicada de controlar personalmente nos interesaba que el equipo Sky tuviera que controlar la carrera en vez de nosotros y tampoco me interesaba mucho mover la carrera desde lejos y que en un momento dado se diera una situación la cual yo no pudiese controlar solo entonces, pues sí, he decidido apostar por la contra del O ayer ya pues conseguimos hacer unas pocas diferencias en A.O. y yo con respecto al resto de favoritos y quizá sí, he querido esperar al último día aunque bueno, pues a veces te la juegas y no me gusta hacerlo pero en este caso creía que era la mejor opción Muy bien, muchísimas gracias Gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.